Hello, do you like Shingeki no Kyojin? No. Do you like Hunter x Hunter? No. Este es el autor de Gantz y de Inuyashiki, que está obsesionado. Este autor lleva un mes haciendo fotos de su monita, tiene esta monita que es la prota de Gigant, y está todo el día haciendo imágenes de ella, con inteligencias artificiales. Do you like Tokyo Ghoul? No. Do you like Blame? No. Do you like Villan Saga? No. Do you like Evangelion? No. Do you like Gintama? No. Gracias, Aize Chileno. Qué alegría tenerte aquí 17 meses. Do you like Gintama? No. One Piece? No. No le gusta nada. Pasadísimo. Un tipo de morado causa un problema en la ciudad. Yo con 7 marometas y una ensalada en mi mochila. Por un principio, como dijo lo de morado y lo de la ensalada, pensé que era un meme de Blasco. Pero no, es un meme de Robby, de Robby Rotten. Los amo. Está bonito. No están siendo sinceros. Yo agitando mis islas que sí logré recuperar del Reino Unido. No bromen con eso. Murieron muchas personas. Muchos jóvenes fueron enviados al frente. No está bien hacer humor negro de eso, eh. Se puede hacer humor negro de todas las tragedias de la humanidad, pero que nadie toque las Malvinas. Que nos ponemos violentos. El mangá que explicando detalladamente el regreso de Thor en 2024. De alguna forma, Thorcúbeta ha vuelto. ¡Adiós! ¡Qué peliculón! De alguna forma, Palpatine ha vuelto. Llega el tal de Gats. Mi padre me dijo que sí. Mi padre me dijo que... ¿Uriel? Perros ladran es porque voy bien. O sea, voy bien por el... O sea, me estoy yendo derecho, pues salen perros que me están ladrando. Es porque me envidian, porque voy bien. Así va el dicho. Así va el dicho. Skiurigot, Skiurigot. Skiuricristo. La batería de los Motorola. La batería de los iPhone, Samsung. Bueno, mi Xiaomi... Claro, me lleve de estar muy quemado ya. Tienen 17 años y crear un robot que les hace la paja. Bien hecho. ¿Gannon es el Papa Francisco? Soy el único que noto esto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué tensión! Los dos... Ambos sabían que estaban haciendo una broma. Pero tenían la duda de si el de la otro lado también estaba bromeando. Pero llega el ayudador de pibes. Yo los ayudo, pibes. Ayudaste demasiado bien. Y te traicionaron. Mirad este dibujo que mi... Que mi hijo de 6 años dibujó. Es un gran fan de Animal Crossing. No. O sí. Este es mágico. ¡El mejor elenco femenino del Shonen! ¡Cuidado! ¡El mejor elenco femenino del Shonen! Una aparición en 100 capítulos. ¿Vale? Hizo una técnica y nunca más volvió a ser mencionada. Tampoco es como si ella hiciera algo. Una mención en 90 capítulos. Implicaciones incestuosas con su hermano, que es un menor. Copium sobre su muerte. El copium alrededor de su muerte hizo que la gente esté tan mal que piensa que ella... Creo que tendrá un despertar cuando aparezca Goujo o algo así. Goujo apareció y le ha sudado la polla. Ella está bien si no te importa que sea un instrumento de gege para hacer referencias a Toji en sus momentos de desarrollo. ¡Lol! ¡Lol! Murió por el desarrollo de su hermana. A práctica casi no era ni un personaje. Su primer amor era Maki y el otro era Fushiguro. Palabras de gege, no mías. Puñeteada y pateada sin ningún tipo de personalidad y murió sin... Y murió sin sentido contra tácticas de recreo. Pero bueno, el mejor elenco femenino del Shonen. Dios mío. Dios mío. ¡Ni eso! Ni eso. A mí de esas físicamente solo me gusta Novara. Tráeme un café negro. Tráeme un café negro. Mamá, ¿por qué hay un agujero en este osito de peluche? After all... Don't put the blame on me. Ay. Scott, dile a un morigot que me perdone. Texto de aprendizaje. Secundaria comunitaria productiva. 2003-2024. Ah, plagiaron el póster este. Estas pelis son iguales. ¿Cuántas pelis hay así? Ni siquiera sé cuál es esa. ¿Qué? Es de... Es de Makoto Shinkai. Todas las putas pelis con los chavalitos ahí bajo el cielo brillante. El tiempo contigo. Madre mía. Eso es para la gente con novia, supongo. Ayúdame. Uy, un guard de guar... Un montón de dinero. Un montón de dinero. Si me pica la medusa, me enfado. Si te pica la medusa, muere la medusa. Ella es como yo. ¿Engie? No sé, no he visto cómo es Engie. Yo, güey. No, Engie. ¿Cómo decirte cuando... ¿Cómo darse cuenta cuando un estudio ha contratado un artista furro? Ninjago 2012. Ninjago 2020. Pero, pero... Solo le ha puesto... Un párpado. ¿Alguien ve sexy esto? Kratos es LGBT. Contras. Todas las parejas de Kratos han sido mujeres. Nunca ha mostrado interés hacia personas de su mismo sexo. A pesar de su gran apetito sexual, nunca se le ha visto acostarse con un hombre. Pros. Es griego. Conclusión. Kratos 100% gay. Sí, sí es. Si es que pensabais que hacía con los espartanos. Cuando tienes tu primera vez y recuerdas que ya nada te hará sentir lo que sentiste la primera vez que jugaste Bloodborne. Bueno. Qué bien. Porque la primera vez que yo jugué Bloodborne, qué horror. Dios. Fue horrible eso. Esperemos no volver a sentir eso. Gracias. 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 Gracias.